¿Cómo cuidar a tu mini Colt? Si tu Colt está triste, pues dale unas Scooby Galletas. Si tu Colt está aburrido, pues dale un amigo, es más conveniente que seas Ebas, y no Ralph, porque si no se van a cagar a palos. Colt es uno de los chensito bebés más tranquilos. Puedes encontrar Colts salvajes en los bosques y lo puedes domesticar con Scooby Galletas. Te regalo un Colt, un Sebas y un Ralph por un like y suscríbete.